¡Ey! 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 O te ves es casi un año, este que ha tecido vivo Se partió, nos apartamos, en la de ayer y cerramos Venga desde el fe, desde el ensilio Y hace el partido, no es por la de los pies Desde ellos aprendemos, normas de comportamiento No hay nada, no hay nada De mayores aquí estamos Uno frente al otro No hay nada, no hay nada Lo único Me está lleno en el asiento Mientras te hablo del trabajo Tú me viajes con rastro ¿Te acuerdas de aquel verano? Estoy aumentando Y siento que dentro Quiero mirarte Como amarte No hay esa tierra O, 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 lloras Lento O, o, o Amor Nosotros Al suelo Ven pequeño Hace Tengo Normas de comportamiento, nada, vale, nada De mayores aquí estamos, uno frente al otro No ocurre nada, ya no hay nada ¡Lógico! ¡Lógico! Creo que aún conservas locas ideas que mejorarán el mundo No quiero marchar, que parezca, que la herida ya no saldrá Tengo tu pulso, llevo tu pulso justo aquí No quiero marcharte sin contarse, que practicaré la esencia Tengo tu pulso, llevo tu pulso justo aquí ¡Bravo! 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 De mayores aquí estamos, uno frente al otro ¡Bravo! 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 ¡Bravo!